Una moneda Enciende los corazones con las candelas La música suena, tirititrao El amor me quema, tirititrao Y te muerdo los labios Cada sábado de la mano De corazón Dije, te quiero Y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, ya no sé, ya no quiero pensar De corazón Dije, te quiero Y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, ya no sé, ya no quiero pensar Una moneda La tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar Que este momento tan solo nuestro Se hiciera eterno en la madrugada La música suena, tirititrao Y el amor me quema, tirititrao Y te muerdo los labios Cada sábado de la mano De corazón Dije, te quiero Y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, ya no sé, ya no quiero pensar De corazón Dije, te quiero Y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, ya no sé, ya no quiero pensar La música suena, tirititrao Que el amor me quema, tirititrao Y te muerdo los labios Cada sábado de la mano De corazón Dije, te quiero Y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, ya no sé, ya no quiero pensar De corazón Dije, te quiero Y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer Ay, ya no sé, ya no quiero pensar Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba esos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba adentro y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes será una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un carajo, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brocar, si el abuelo que se quiere y su amor es todo lo que tiene, dime por qué no lo vamos a intentar. Le enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba adentro y verás cómo es posible nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!